De verdad que montar un gabinete con buena resistencia para el peso en tu pared no tiene por qué ser tan problemático, así que quédate viendo este vídeo para que aprendas a hacerlo en sencillos pasos. Hola mis amigos, ahí está la carpintería y ustedes dirán, Domingo, pero ¿cómo tienes todo esto o esta perolera? Pues resulta que todos ustedes deben saber ya y si no lo sabes vas a ver este vídeo que estoy cambiando mi taller, estoy mudándome para tener un lugar más amplio y más cómodo para desarrollar mejores muebles y mejores tutoriales para todos ustedes. Además aproveché este mes para aprender algunas cositas que tenía que revisar de mi salud y gracias a Dios les digo a todos que ha salido todo muy bien porque muchos de ustedes me estaban escribiendo que yo estaba perdido, que si no haces más tutoriales y sí vamos a hacer más tutoriales y mejores. De hecho hoy vamos a arrancar con un tutorial que a mí me parece sumamente interesante porque siempre me han preguntado cuál es el mejor sistema para instalar un gabinete, qué tornillos tengo que utilizar, qué sistema de sujeción y en realidad existen miles pero hay maneras muy sencillas de lograr una buena sujeción a nuestra pared y de verdad no necesitamos tener 40 personas que nos ayuden para lograr una correcta instalación y si ves este vídeo de cabo a rabo te vas a enterar de muchos detalles que son muy importantes tanto en sistemas de instalación tradicionales que pueden ser muy buenos como en cómo utilizar herramientas de la forma adecuada para lograr una buena instalación de todos tus cabinetes. Quiero agradecer primero que todo a todos los que me han hecho llegar mensajes de verdad con tanto cariño desde Argentina, Perú, México y obviamente desde mi país natal Venezuela donde desarrollo todos estos vídeos para todos ustedes y quiero aprovechar para darle ánimo a todos mis compatriotas venezolanos tanto dentro como fuera del país a que utilicen este medio para aprender lo que puedan también para mejorar ganarse la vida afuera o dentro del país aprender un poquito de cómo resolver esas pequeñas cosas de la casa que les van a ahorrar unos realitos porque les van a servir para no tener que contratar a otra persona o como hago yo ganarse la vida con esta bella profesión de la carpintería. Igualmente me gustaría responder algunas de las pequeñas cosas que suelen preguntarme con bastante frecuencia como es el caso de cómo instalo los gabinetes que es el tutorial que vamos a hacer hoy pues muchísimas veces me preguntan Domingo tú no das tutoriales o no das cursos personalizados aquí en Venezuela pues estamos organizando algo a eso y si sigues viendo este canal o te metes a mi red social en Instagram me puedes encontrar facilito como arroba grupo creativo DF y ahí te enteras de todo lo que estoy haciendo y estamos organizando una tanda de cursos en los que vamos a arrancar desde lo más básico hasta cositas bastante más complejas de enseñarte cómo lograr no sólo ser un buen carpintero sino un buen fabricante de mobiliario porque la idea de lo que aprendes aquí es ser un carpintero moderno que no seamos simplemente un carpintero que sea un evanista que simplemente lige o talle la madera que eso está muy bien pero todos queremos aprender cosas un poquito más complejas como el desarrollo de muebles de oficina muebles para cocina y en general muebles modernos que nos permitan desarrollar un medio para vivir como lo hago yo y como lo hacen muchísimas personas en mi país que hay excelentes carpinteros pero seguramente este medio tu canal favorito carpintería creativa moderna te va a ayudar a que tú mejores esas habilidades como carpintero y hoy vamos a comenzar con un tutorial que de verdad nos va a gustar mucho porque vamos a saltar esa pequeña duda de cómo instalar el gabinete y que aguante el peso que no se me caigan las cosas que no se me caiga el gabinete y para ello vamos a utilizar herramientas de uso bastante simple porque a veces también me dicen que porque solamente está complicada porque vamos a recargo de herramientas que todos conocemos cuál es la herramienta básica para esto pues obviamente él vamos vamos a necesitar colocar un sistema de fijación en esta pared y nos vamos a ayudar utilizando un taladro alámbrico que tenga la función de martillo que es la función de martillo que a la vez de dar vuelta a nuestra broca va a dar pequeños golpes que nos van a facilitar el que penetremos o entremos en el concreto para ello también vamos a utilizar una broca especial para concreto que por aquí tengo un videito que hice hace un tiempo que te detalla todas las brocas que usamos frecuentemente en la carpintería igualmente además de los tornillos y tacos o sistema de instalación adecuado te recomiendo que utilices o un destornillador manual con el que vas a sacar bastante músculo o te mueves y utilices un destornillador inalámbrico que te va a permitir que no tengas que estar tan unido a un enchufe o un alambre para desarrollar tus muebles o para como en este caso hacer tu instalación de forma correcta para lograr una fuerte sujeción a nuestra pared utilizaremos unos tacos o raw plugs de plástico en este caso estoy utilizando los raw plugs anaranjado recuerda que según el color será el tamaño del tornillo que debes utilizar y yo estoy utilizando un tornillo de cabeza cónica y con punta de estría del número 10 que será el que engarce perfectamente dentro de este tipo de raw plugs teniendo un buen agarre igualmente te sugiero que utilices un tornillo de dos pulgadas como en este caso o de dos pulgadas y media porque es esto porque tienes que recordar que vamos a utilizar el tornillo desde adentro de nuestro mueble y seguramente perderemos unos 15 o 18 milímetros y luego necesitamos que tenga una buena superficie o un buen largo de agarre dentro del raw plug igualmente para evitar de exteriorar la parte interna de nuestro mueble vamos a evitar que la cabeza del tornillo lo dañe y para ello utilizaremos unas arandelas de metal que aumentarán la sujeción para hacer la perforación de nuestra pared vamos a utilizar unas brocas para concreto que si las ves un poquito más de cerca te darás cuenta que en la punta tienen una forma de flecha que te permitirá golpear con la función de martillo de tu taladro para penetrar fácilmente el concreto igualmente te puedes ayudar con un destornillador manual o con un destornillador inalámbrico como el que puedes ver por acá para hacer la perforación utilizaré un taladro que tenga la función percutora o la función de martillo y para mis amigos de venezuela les recomiendo que si quieren encontrar cualquiera de estas herramientas pueden acercarse en caracas a eco placa 3000 y si estás en maracay puedes conseguir toda esta gama de productos de excelente calidad en grupo chapán sé que mi canal lo ven muchos carpinteros expertos pero voy a dar información muy importante para todos los que estamos empezando en estado de la carpintería así que vamos a acercarnos por acá porque una de las primeras cosas que tenemos que saber es algo que parece muy básico pero a veces no lo tomamos en cuenta que es cuál es la broca que vamos a utilizar cuál es su tamaño y el tipo de broca para perforar una pared vas a utilizar una como ésta que como te dije tiene una pequeña flecha esas son las brocas para concreto y es muy importante que el diámetro de perforación de la broca sea el mismo del raw plug o taco de madera que vamos a utilizar por eso fíjate que el que tengo instalado en mi taladro es más pequeño no me serviría porque tendría que dar unas vueltas moviendo el taladro que no van a permitirme lograr el diámetro preciso así que vamos a cambiar la broca para ello vamos a utilizar la llave de nuestro taladro vamos a aflojar nuestra broca colocándola en estas perforaciones y dando vuelta a lo que es el mandril de nuestro taladro y sacamos nuestra broca vamos a colocar la adecuada abrimos un poquito más el mandril hasta lograr que entre nuestra broca y apretamos todo esto lo vamos a hacer siempre con nuestra herramienta desenchufada porque queremos evitar los accidentes que pueden sucedernos si no somos prudentes y aquí viene un detalle que siempre es muy importante donde a veces pensamos que metemos nuestra llave y apretamos lo más que podemos y ya quedó suficientemente bien colocada nuestra broca y resulta que es mucho mejor para no hacer tanta fuerza y lograr un mejor agarre girar un par de veces nuestro mandril y seguir apretando volvemos a girar y volvemos a apretar para lograr una sujeción más uniforme por todos los lados de nuestra broca así tendremos una broca que está firmemente sujeta y evitará que tengamos accidentes que se nos afloje la broca mientras de colocación o que no suceda cualquier vibración que no sea conveniente igualmente vamos a utilizar un taladro que es también la función de destornillador inalámbrico pero muchos de estos no tienen la función de taladro como el caso del works que te lo recomiendo ampliamente porque para mí ha tenido un rendimiento espectacular esto lo que tenemos que tener en cuenta es que la punta o pit de apriete tenga la misma punta de estría del tornillo que vamos a utilizar porque es importante que sepamos que a veces el tornillo siendo más grande puede tener una estría más ancha y debemos utilizar exactamente el mismo pit o punta de apriete para evitar que dañemos la cabeza del tornillo o la punta de nuestro destornillador pero vamos al grano de lo que venimos hoy y resulta que cuando tenemos este tipo de gabinetes que este no es tan grande porque yo necesito colocar herramientas y cosas de hierro en él como son tornillos y diversas herramientas que si van a tener un peso importante y necesitamos saber cómo lo vamos a sujetar de forma firme a la pared muchas veces me preguntan si utilizo dos tornillos o si utilizo tres tornillos si los pongo en cruces, en cuadrados, en círculos y realmente yo lo hago de una manera muy simple señores yo simplemente hago cuatro perforaciones de lado a lado de mi material pero no estoy simplemente colocando ningún sistema especial estoy haciendo cuatro huecos cerca de las esquinas de mi mueble que me permitirán un correcto apriete y agarre con unos tornillos tradicionales que simplemente yo trato que tengan al menos dos pulgadas sobresaliendo una vez que entran a través de la perforación puedes hacer que estas perforaciones estén entre unos 5 a 10 centímetros de tus bordes dependiendo de lo ancho alto o de lo grande que sea el gabinetes que estás utilizando los tornillos que estoy utilizando son de dos pulgadas para que para que al colocarlo sobresalga lo suficiente para que tenga un correcto agarre en el taco plástico pero como vamos a hacer esto vamos a cargar el mueble vamos a tener un amigo que nos ayude y lo cargas mientras colocamos el taladro mientras metemos un lápiz que si tratamos de meter el lápiz a lo mejor no cabe por la perforación pues yo te voy a decir una manera que a mí me parece que es la más sencilla de todas porque evita que estemos cargando un mueble y moviéndolo y siendo poco preciso al colocarlo por lo que pese el mismo vamos a colocar nuestro gabinete y teniendo la medida de lo que es su alto y su ancho vamos a cortar un papel un papel periódico un papel sobrante que tengas y vamos a hacer una plantilla yo estoy utilizando un papel crack pero tú puedes utilizar cualquier papel que tengas a tu mano y lo corte exactamente a la misma medida de la parte detrás de mi mueble en este caso el mide 30 por 90 pero lo único importante que tenemos que hacer con esto es estar muy claros de cortar en 90 grados nuestro papel para que corresponda exactamente a los 90 grados de nuestro mueble vamos a colocarlo estando bien claros de que esté correspondiendo a las esquinas y los bordes de nuestro mueble y una vez que lo tenemos bien plano vamos a tomar un lápiz o un destornillador y vamos a buscar la perforación de nuestro mueble y hacer una marca perforando de lado a lado donde vamos a colocar nuestros tornillos tenemos que ser muy cuidadosos con que esté derechita con respecto a los bordes de nuestro mueble la plantilla que estamos haciendo y buscamos la segunda perforación con nuestro lápiz o con nuestro destornillador aquí va a ir colocado el segundo tornillo vamos a hacer lo mismo con los dos huecos en la parte de abajo de nuestro mueble aquí hacemos las dos perforaciones que nos faltan y una vez que tengamos las marcas de los cuatro tornillos de instalación podremos proceder a instalar hemos llegado a un momento muy importante en este proceso porque hay que reconocer que a veces no somos tan precisos midiendo que si cinco centímetros o 5.3 centímetros a la hora de hacer nuestras perforaciones en el mueble y eso puede traer muy malas consecuencias cuando vamos a trasladar nuestra plantilla a la pared porque no es lo mismo tenerla así que voltearla y cómo vamos a evitar que nos sucedan estos pequeños errores pues vamos a ver cuál es la parte de arriba de nuestro mueble y yo te aconsejo con un lápiz o con un marcador o rotulador hagas una flecha que él te indique que esta es la parte de arriba de tu mueble además esto te va a decir que es la parte de la plantilla que va a ir contra la pared para evitar hacer esto y cuando volvamos a otro sitio no sabemos realmente cómo va nuestra plantilla si va así si va así o si nos equivocamos así y luego no seremos tan precisos colocando el rock plus y por lo tanto es probable que cuando vayamos a colocar el tornillo no encontremos el taco plástico para hacer la instalación de manera correcta así que recuerda marcar con una flecha la parte de arriba de tu mueble así vas a saber que la flecha donde está la marca va a ir contra tu pared y ahí ya vas a tener indicada la parte superior de tu mueble para hacer las marcas sabiendo todo esto aquí tengo mi plantilla aquí está la marca que le dice que me indica que esta es la parte de arriba y yo dibujé una linea que me permite saber dónde quiero que sea colocada la parte superior de mi mueble así que voy a colocar contra la pared la marca y voy a guiarme con la linea para lo que es el tope de arriba de mi mueble ya sé que en la plantilla copié la forma exacta de mi mueble y ahorita lo puedes marcar con un crellón o con un lápiz de grafito si tu pared es blanca en las perforaciones que hice en la plantilla que me indican dónde van a ir colocados mis tornillos de instalación los dos de la parte de arriba me muevo de manera que mi plantilla permanezca plana con respecto a la pared y hago las dos marquitas de abajo al quitar esto tengo los cuatro puntos donde voy a perforar con mi taladro una vez que ya colocamos la broca correcta para la instalación de nuestro taco plástico vamos a verificar que nuestro taladro esté en la posición de martillo y girando para el sentido correcto en el sentido de las agujas del reloj es que podremos lograr una perforación así que vamos a verificar esto está todo como lo vimos y algo muy importante es que al manipular tu taladro lo tengas firmemente agarrado y evites que al penetrar tu pared tengas un movimiento que haga que la perforación no sea perfecta vas a terminar logrado un boquete inmenso en el que nunca te va a quedar bien el taco plástico verdad entonces lo muy importante es que entres lo más derecho y sin vibrar dentro de tus posibilidades para ello si no tienes tanta fuerza o si eres una chica y de repente no tienes un taladro tan potente pues lo que vas a hacer es dejar que tu herramienta trabaje por ti no está esforzando empujando permite que él vaya entrando que con la posición de martillo y su acción percutora te va a permitir lograr la perforación a la velocidad correcta que puede hacerlo tu herramienta podemos entrar en primera instancia con nuestro taladro sin estar colocado en la posición de martillo así solamente girarás sin golpear una vez que entramos en la primera capa del concreto colocamos nuestro taladro en la posición martillo y vamos a evitar que nos vibre tratando de entrar lo más derecho posible para evitar que hagamos una perforación más grande de lo adecuado de esta forma tenemos una perforación adecuada para la colocación de nuestro taco plástico cuando tienes que hacer una perforación elevada vas a tener mucha más fuerza si no estás montado en una escalera o en un banquito así que trata de tener una posición firme para que puedas empujar de manera correcta y frontal para lograr una correcta perforación y ve haciéndolo poco a poco esa es la manera correcta del horno en este momento es que nos vamos a dar cuenta de la bendición que es utilizar una arandela para que se sujete bien nuestro gabinete y que además nuestro tornillo sea lo suficientemente largo para permitirnos atravesar el fondo de nuestro mueble y tener como encontrar fácilmente el round plug donde vamos a colocarlo en nuestra pared al utilizar un tornillo suficientemente largo encontraremos fácilmente la perforación de nuestro taco de plástico para insertar el tornillo correctamente corremos hasta atrás nuestro mueble y nos ayudamos con nuestro destornillador para apretar los tornillos firmemente y si viste este vídeo de cabo a rabo pues ya sabes instalar correctamente un gabinete en tu pared además ya sabes que tienes perfecta resistencia ante el peso así que no vas a tener más nunca se preocupen y gracias a que a que lo viste acá en tu canal favorito de youtube carpintería creativa moderna por un servidor domingo freire y aunque yo me voy a ir a seguir arreglando mi taller por acá te dejo dos sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería y nosotros nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!